Sí, se van a entretener muchísimo porque es una comedia brillante con la participación y la maravillosa actuación de María Valenzuela, de Marta González, de Divina Gloria y de Ernestina Páez. Es una comedia basada en cinco monólogos donde cada una de nosotras se expresa con su arte y con su manera de hacer reír al público de qué se trata el show de la menopausia. Y, por supuesto, el espectáculo está armado en función de monólogos y canciones y baile. Entonces, cada coreografía y cada canción es el final de cada monólogo. Esto hace que el espectáculo realmente sea un espectáculo diferente. Mira, desde que arranca Divina Gloria, que es la que comienza con el espectáculo, que abre el escenario, la gente empieza a reírse sin parar y siente que está en la casa, en el living de su casa, conversando con las actrices. Es fantástico lo que pasa. Es como que se rompe la cuarta pared y le existe actriz y público. Somos todos uno solo adentro del escenario. Es fantástico. Seguramente la gente se va a prender y va a corear porque se van a acordar de las canciones, ¿no? Pero, sin duda alguna, fundamentalmente son canciones muy conocidas. Son todas las canciones que el público conoce porque han sido éxitos, como de Calamar, de Mercedes Sosa. Entonces la gente se suma como a las canciones que son como la explosión de cada monólogo, ¿no? El resultado final de cada monólogo. Donde realmente lo que se cuenta tiene que ver con este proceso, este paso de los años y esta situación, si querés, hormonal que afecta a la mujer a partir de los 40 años y que todos los hijos son testigos, los maridos son testigos y todos alrededor de la mujer pasan por el mismo proceso, ¿no? Esto es tratado con muchísimo humor. Sí, y es más, nos han contado que ustedes la pasan muy bien y se divierten y eso se nota. Sí, la verdad es que nosotras nos divertimos muchísimo. Este, la obra viene siendo un éxito impresionante. Este fin de semana estuvimos en Santa Fe, hemos estado en Rosario, en el Teatro Broadway, con Sara Llena. Venimos de Villa Constitución, de Coronda, de Gálvez, de Santa Fe. Verdaderamente con una experiencia impresionante y la obra ya viene con un éxito increíble desde Mar del Plata, ¿no? Claribel, las esperamos a todas las actrices. Eso va a ser un honor para nosotros tenerlas aquí en Vicuña y Maquena. Y mucha gente, muchas mujeres se sentirán reflejadas en ustedes que las harán como amigas a la distancia, ¿no? Sí, las mujeres y los hombres. Sí. Porque todos se sienten como que esto pasa en casa. Y son testigos de lo que ocurre y de una manera muy natural la gente lo acepta como suele ser. En un momento, de alguna manera, me hicieron la palabra meropausa, era una cosa espantosa, un tabú, de sitio horrible. No. Acá la gente se da cuenta de que la mujer ha avanzado mucho en ese sentido, el hombre también acompañando a la mujer. Y la verdad que es fantástico lo que sucede. Tanto para mujeres como para hombres y como para hijos. Entonces vienen a veces las mamás con los hijos, con las hijas, con el marido, grupo de amigas. La verdad que es una experiencia para nosotras como actrices espectacular.